Es tu amarillo con aprecio y con caliño Hice un disco amarillo con aprecio y con caliño Pero yo una carta recibí, pero yo una carta recibí Pero yo una carta recibí, pero yo una carta recibí Yo como eres tu amigo, tu amigo verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recorre el alma de un cerca fallecido Que le lleve con él allá en su santo reino Que recorre el alma de un cerca fallecido Que le lleve con él allá en su santo reino Que era tan buena, todo el mundo la quería Marilín que era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como eres tu amigo, tu amigo verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recorre el alma de un cerca fallecido Que recorre el alma de un cerca fallecido Que regue con él allá en su santo reino Y ahora viene, viene La cordeona salonosa Vamos a ver más de Simón Hilbert En los teclados Vamos a ver el Peewee, promociona el Peewee mismo Claro Ahí lo va, ahí quedó compañero El aplauso, el aplauso Nuevamente la Peewee